Hola a todos, Geeky Ailey Este, voy a hacer el tutorial De este maquillaje Que estoy viendo aquí ahora mismo Y les voy a estar explicando Como lo hice Como tal, lo que quería era Enseñar dos o tres productos De los que me llegaron Y Ahí les va el video, espero que les guste Les voy a enseñar Las cosas que Que tengo nuevas Dermacol Lo vi en un anuncio Y supuestamente esa tapa está a los tatuajes Y yo no sé qué Vamos a probar a ver si es verdad Este, voy a estar probando hoy también Betina Este, es un mascarajo Esto que me encantó Lo uso una vez ya Este, también es de Betina Se llama InControl Precision Ink Liner Brega Alistin Deja que la vean Este Voy a estar utilizando esta brocha Me llegó de Ipsy ¿Qué más? Ok Esto, Bold Brown También También De Ipsy Pinta de ello Deja que lo vean Vamos a ver Este 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 Lápiz labial Es mate De LA Girl No sé si lo pueden apreciar bien Pero ya No sé lo que dice Este Por ejemplo Este Voy a estar utilizando esto Estas son cositas que yo mantengo En mi cartera So Para poder maquillarme Si voy a ir Por ahí O whatever Y se me olvidó Deje mapego Aquí Lo que vamos a hacer es Hoy Probando Productos Ok Me voy a echar Y mira esto Es increíble Lo mucho que cure Un poco nada más Yo no sabía Si muchos de ustedes Sabían esto Pero La gran mayoría De las mujeres Se maquillan Esta parte Nada más Pues no Tú no te puedes maquillar Más la que aquí Porque va a parecer Que tienes una máscara Te tienen que maquillar Para abajo Cuestión de que Difuminen esto bien Y nadie se dé cuenta Que están tan maquilladas Ya tengo la cara Completamente cubierta Y miren Lo blanca Que me veo Voy a utilizar El polvo De tina También So Mi cara Quedó completamente Cubierta Bien So Ahora Voy a hacerme Las cejas Miren que bonito Dos colores Dependiendo pues El color Del cabello Y La brocha Yo coge más oscurito Entonces Voy A hacerme La línea De abajo Primero Se acuerdan Que en otro video Ya yo había explicado Cómo se hace En la ceja Estoy siguiendo Lo mismo Nada Si cometen Un error Como yo acabo De hacer aquí En la dirección Y ya Y ahora Diffumino Y ya Diffumino Tiffumino ¡Gracias! ¡Gracias! Descuadrado algo pues Las miras Las vas arreglando Pues ya Terminamos esa parte Me quedan Dos más Miren que lindo está esta Yo me de verdad que me lo amaré Que bella la punta Comienzan de adentro Hacia fuera La puede ser así La puede ser como ustedes quieran Hoy estoy cometiendo muchos errores Pero bueno porque Así ven Como yo las arreglo Chau Bien. ¡Ay, Dios! Oye, este, mira. Sí. Y ahora... Voy a comer el cepillito. Y hacia arriba. Hoy estoy cometiendo un montón de errores. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y por último, bueno, no último, porque ahora me falta esto y me falta esto y me falta una... Una... El lipstick nada más. Voy a comer eso por arriba. Y voy difuminando. Ven que me estoy untando bastante, pero es porque... Como ya estamos de noche, si me noto muy poco, no se nota. En su forma circular y hacia arriba. Y por último, el labial. Ven que este color queda hermoso. ¡Mmm! 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 Y si lo quieren definir un poquito más, pues en un poquito de lo que queda, se van agilando la línea. El resto lo difuminan, acuerden difuminar. Vieron. Todas estas cosas las pueden tener en la cartera y se hacen un maquillaje. Es sencillo. Es bastante rápido. Y pues... Si están de camino para algún lado. No tienen mucho encima, ¿Ve? Espero que les haya gustado el tutorial. Ya saben cómo conseguirme. Este... Pueden buscar por aquí. Pueden suscribirse a mi canal si así les desean. Este... También denme muchos likes. ¡Mmm! ¡Mmm! Y pues... Nada. Este... Espero que les haya gustado. Y... Espero hacer un video pronto. Nuevamente. Porque es que de verdad, este... Estoy un poquito atrás. Lo sé. Llevo tiempo y los tengo abandonados. Pero... Saben que siempre me encantan los likes de ustedes. Me encanta que me vean. Me encanta que comenten. Y me encanta contestar. Jajaja. Hasta aquí quedó el tutorial. Y bueno... Nos vemos hasta la próxima. Bye.